Buenos días señor guardia, tengo una cita a las 6 de la mañana, siga a la izquierda en la sala de espera A las 7 va a ver si va a atender o no, señora, señora Buenos días señorito, sabe que yo tengo un turno a las 6 de la mañana, pero ya son las 7 y no me llaman nada Número de cédula 060-40-98-51-222, ya Pero ya le he notificado que la cita está cancelada ¿A qué hora? ¿Pero en dónde me corre? En su correo kiwibon.com ¿En serio? Chuta, ya si quieres me notificaron eso Hace ya 5 minutos Vea señorita, es de urgencia, no sé si tal vez me podría reagendar la cita Ya le reviso Ya está reagendado ¿En serio? Sí, para el hoy estamos 3, para el 10 de marzo ya está listo ¿En serio? ¿En mi marzo? Pero del próximo año Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada Que no me interesa ser Que no me interesa ser